En Pamplona también habrá movilización en contra del gobierno nacional porque los universitarios saldrán de nuevo a las calles y luego terminarán con un canelazo al parque. Pues los estudiantes han anunciado que para la tranquilidad de la comunidad va a ser pacífico. A esta hora Dorisomara Niño nos entrega más detalles. Gracias, buenas tardes. Así es, pues está todo listo. Desde la mañana los líderes estudiantiles se han reunido con las autoridades para garantizar los permisos. Esta tarde han anunciado que saldrán de nuevo a las calles. Lo harán pacíficamente y masivamente, como se ha destacado Pamplona. Los universitarios se movilizarán de nuevo en las calles de Pamplona. El punto de encuentro será a cinco de la tarde en la avenida Celestino. La idea es seguir demostrando que no estamos contentos con este gobierno que nos está reprimiendo. Aparte de eso, pues el presidente llama diálogos, pero su partido de gobierno hace todo lo contrario y demuestra en el Senado y el Congreso que no están escuchando las marchas y las protestas nacionales. El cierre lo harán pacíficamente en el parque principal con un canelazo que prepararán en este lugar que ya fue autorizado por la Secretaría de Gobierno. En el parque principal estamos organizando un canelazo, prácticamente una aguapanela en el parque organizado por nosotros mismos. Agradecemos a las diferentes organizaciones, asociaciones que nos han permitido las panelas, las ollas y demás. Ya tenemos y contamos con el permiso de la alcaldía. Obviamente tenemos que tener cuidado de que no vayamos a dañar ninguna instalación. Los estudiantes han reiterado que todo será en calma. También hay que registrar que al interior de la sede principal los estudiantes de biología y matemáticas protestan pacíficamente porque no están de acuerdo con la flexibilidad académica. Pues nosotros compañeros vamos a estar atentos durante la tarde para entregarles los detalles de cómo transcurren las protestas sociales de los universitarios. Por ahora me despido y les doy paso a ustedes en el Centro de Estudios. Buena tarde. ¡Gracias!